Una cantidad de variables y dinámicas, damos cuatro bandoñones, la cuerda, grande, piano y contrabajo. En una época de tanto trabajo, en los 40 quedó eso, y quedó porque era lo que mejor funcionaba. En el pecho de nylon pantal, derrama que barre la fe. Nos está tirando para adelante la cuerda. Che, ¿puede ser toda la Orquesta 52? Hay que aguantar, hay que escuchar las fuellas y salir tranquis. Es un vals con mucho hueco de ritmo, entonces que haya un vals sonando adentro nuestro todo el tiempo. La orquesta típica es para mí el formato más hermoso del mundo. Creo que es el sonido de esta ciudad. Nacimos escuchando tango. El primer instrumento que tengo escuchado en mi vida, pero visto, fue un bandoñón. La orquesta típica es para mí. Voy a escuchar estas dos. ¿Quieren tener una más ahora que estamos ahí medio llegando a algo? ¿Una más? ¿Quieren? ¿Quieren una más? ¿Vos qué decís? ¿Las ambas? Sí, sería lindo. Dale, bueno, pero para vos, ¿eh? Un abanico de dinámicas tremendo, por ejemplo, que podés tener una sonida muy fuerte y muy piano. O sea, hay que cuidar el final de la última nota del instrumento. Ahí, se escucha esto. El ruido del dedo saliendo es lo que vos no querés. Exacto. Esto se escucha. Eh, bueno. Para su majestad lo hacemos sin dedo. Una persona haciendo así no genera nada. En cambio, 100 personas haciendo esto genera otra cosa. Genera un ruidito, un gestito. Una fila de bandoñones haciendo es ese gestito. Que si es uno solo no lo puede hacer. No se escucha o se escucha mucho. Entonces, también la orquesta típica te da esas posibilidades expresivas. Bueno, es un poco una letra que habla de los bordes, que es algo que yo recurrentemente suelo hablar. El proceso que uno sigue para hacer una letra es que, generalmente, lo que recibís es un midi con la melo de la canción. A partir de esa melo, primero sacás lo que a algunos le llaman el monstruo, que es la estructura rítmica y los acentos. Y a partir de ahí, empezás a llenar esa estructura. La concentración y el amor que le ponen a lo que están haciendo es divino. Viste, porque te das cuenta de que aman el tango. El tango es, qué sé yo, es nuestro. Ya está. Ese lo será. Y lo será, para siempre. Mientras exista gente así, viste. Bien. Bien.